Los Tepehuanes Tepehuanes quiere decir gente de las montañas. Utilizan el término Obay para referirse a los mestizos o extranjeros. Los Tepehuanes del Norte, u Odami en su propia lengua, constituyen uno de los grupos indígenas menos estudiados del territorio mexicano. Habitaban más al norte de la propia Sierra Madre Occidental, en rancherías dispersas entre cumbres y barrancos de la llamada Sierra Tarahumara, en el extremo sur del estado de Chihuahua. Eran el pueblo nativo más numeroso del norte de lo que hoy conocemos como México, del cual incluso se dice que sometía a otros pueblos vecinos y recibía tributos de ellos, actualmente estos están constituidos solo por dos pequeños grupos, geográficamente distantes y culturalmente diferenciados, situados en la proximidad de lo que alguna vez fueron las fronteras norte y sur de su territorio original. De ahí que en nuestros días se distingue entre Tepehuanes del Norte y Tepehuanes del Sur. Las diferencias que existen entre ellos se manifiestan con claridad en su lengua, vestido, organización social y religión, así como en sus ideas y creencias sobre el mundo, y otros aspectos materiales y abstractos de su vida y cultura. Los Tepehuanes del Sur, Odam en su propia lengua, hoy pueblan la zona meridional del antiguo territorio Tepehuan, en porciones de la Sierra Madre Occidental, al sur del estado de Durango y en pequeñas áreas del norte de Nayarit y Jalisco. Ellos comparten ciertos elementos históricos y culturales con otros pueblos indígenas de esa zona, como los Coras y los Huicholes. Por su parte, los Odamí o Tepehuanes del Norte, habitan más al norte de la propia Sierra Madre Occidental, en rancherías dispersas entre cumbres y barrancos de la llamada Sierra Tarahumara, en el extremo sur del estado de Chihuahua. Los Odamí también comparten aspectos de su historia y su cultura con algunos pueblos vecinos, particularmente con los Tarahumaras o Raramurií, en menor medida, con los Guarijíos y los Pymes. Por tanto, es necesario destacar que, en términos culturales, los Tepehuanes del Norte y los del Sur forman parte de distintas regiones indígenas del México contemporáneo. Mientras los Tepehuanes del Sur pertenecen a la tradición cultural de la región conocida como el Gran Nayar, los Tepehuanes del Norte y su cultura forman parte de manera plena de la región de la Sierra Tarahumara. La palabra, Tepehuan, es sin duda de origen náhuatl, derivado del tepetl, cerro y juan, partícula posesiva, es decir, dueño de cerros. Otra interpretación señala que el término Tepehuanes significa conquistadores o vencedor en batallas. Desde hace tiempo inmemorial los Tepehuanes tuvieron llanos y laderas, desde Parral, Chihuahua, hasta la frontera con el actual estado de Zacatecas. Entre los lugares donde se asienta más población están, San Bernardillo de Milpillas Chico, San Francisco de Lajas, Taxicaringa, Teneraca, San Francisco de Ocotán, entre otras en el estado de Durango. El idioma de los Tepehuanos pertenece al tronco yutonagua en su rama primaria, por lo que puede decirse que sus vecinos coras, huicholes y mexicaneros tienen solo un parentesco lejano. Dentro de la misma lengua tepehuana se dan diferencias dialécticas, de pronunciación fonética y léxico, entre los que viven en el Mezquital y Pueblo Nuevo, mas no se impide con ello la mutua comunicación inteligente.